...en los últimos años, porque hasta hace un tiempo ha sido una contención por parte del hospital de mucha gente que estaba en condición de calle. Ya tenemos las directivas del cambio, porque no se los puede sostener por el mal comportamiento que han tenido dentro de la institución. ¿Estos cambios se ven a raíz justamente de que muchas de las personas llegan con algún tipo de consumo de estupefacientes, que llegan con alteraciones producto de esto? Y tenemos dos cuestiones, ¿no es cierto?, de las cuales son... Yo las veo por lo menos en mi carácter de jefe de seguridad como lo hable. Porque una es el haber tenido la posibilidad de haber permitido en un principio hacer la prueba y llegado el momento, ¿no es cierto?, nos encontramos con el mal comportamiento de la misma gente que venía. Y segundo, ¿no es cierto?, es que tenemos pacientes, ¿no es cierto?, que son pacientes de la institución de salud mental, por ejemplo. Bueno, pues ya concordamos, ¿no es cierto?, de cómo empezar a amortizar la diferente problemática que pueden llegar a ocasionar ellos. ¿Esa persona en particular era un hombre que concurría habitualmente aquí en el hospital? Es una persona conocida, pero no es paciente de la institución. Bueno, sí estaba en estado de agresividad, sí se le notaba a ciencia cierta el olor etílico que tenía en su persona. Bueno, directamente fue trasladado a la sección de la cuarta de policía, donde se pidió, ¿no es cierto?, de que se hicieron las actas correspondientes por daño. La institución un poco también antes amortizaba las cosas, pero ya ha llegado el momento, tampoco no puede, creería por más que sea, puede directamente retirado y arrestado como corresponde. ¿Por suerte no hubo herido? No, 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 para nada, no, no, para nada. Sí se resistió un poquito a la detención, ¿no es cierto?, pero directamente después fue trasladado, identificado y trasladado. Gracias, Marcelo. No, por favor, gracias a ustedes. Agradecemos a Marcelo Luna, quien es jefe de la seguridad institucional del hospital Iturraste. Ahí, ayer, por la mañana, vivieron un hecho de una atención muy importante, porque el hombre que estaba aparentemente bajo los defectos del alcohol, estaba un tanto agresivo, golpeó uno de los vidrios de una de las salas, lo rompió, bueno, llegó justamente la guardia institucional junto con la policía, lo detuvieron y quedó aprendido y derivado a la sección de cuarta. Y la gente expuesta a este tipo de reacciones, tanto a los pacientes como al personal médico, lo mismo te tocó a vos cubrir varias veces en el zanco de Santo Tomés, situaciones parecidas, con la gente que viene como enfuscada, nerviosa, bueno, en este caso, bajo los efectos de lo que sería, vamos a hablarlo así, en potencial, el efecto del alcohol y todo lo que sucede, Colo, ¿no? Totalmente. Nunca se termina con esta historia, la verdad, increíble. Te lo agradecemos, Colo, adiós. Hasta luego. Bruno Ballesteros en vivo con imagen.